Con todo Hay vida nueva en ti Eres especial para mí Has perdonado mi pecado Todo fue borrado por ti En ti encontré la verdad La salvación por tu bondad Me has dado todo por amarme Tuyo es mi corazón Con todo Hoy a ti cantamos tu nombre Por siempre exaltamos tu reinas Eres nuestro salvador Con todo Hoy a ti cantamos tu nombre Por siempre exaltamos tu reinas Eres nuestro salvador Te lavaré Con todo Te lavaré Te lavaré Con todo Te lavaré Con mi corazón Te lavaré Por siempre te alabaré Por siempre te adoraré Tuya es la gloria Me rindo por completo A ti Por siempre te alabaré Por siempre te adoraré Por siempre te adoraré Tuya es la gloria Me rindo por completo A ti Yo me rindo a ti Porque yo sé Que tu mano me cubre Me da poder Con mi alma y mi vida Te adoraré Para siempre tu vive Y eres fiel Sí, fiel En todo momento Tu amor Siento como el viento Me das De tu paz y aliento Eres todo Eres todo mi sustento Mi vida era nada Pero me rescataste Llenaste mi alma Jesús me levantaste Con todo Te adoro Te damos la alabanza De ti nunca me cansaré Con todo Hoy a ti cantamos tu nombre Por siempre exaltamos tu reinas Eres nuestro salvador Con todo Hoy a ti cantamos tu nombre Por siempre exaltamos tu reinas Eres nuestro salvador Te alabaré Con todo Te alabaré Te alabaré Con todo Te alabaré Con mi corazón Con todo Con todo Con todo Te alabaré Te alabaré Con todo Quatro Con todo